Y palabras que hoy son las que a todos nosotros nos aparecen por la cabeza. Una es la de la tragedia, otra es la de la desgracia y otra es la del día luctuoso. Inclusive muchos canales de televisión lo ponen en su pantalla. Nosotros queremos incorporar dos palabras más, que es de parte nuestra la búsqueda de la responsabilidad y el ver por qué esto fue un accidente, el analizar por qué también existe la palabra accidente. En primer lugar queremos desearles nuestras condolencias, enviar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y bregar por la recuperación de todos los heridos que hoy están en distintos hospitales públicos y hacer un agradecimiento muy especial a todo el personal que hoy trabajó en la mañana, de todos los organismos de salud, de atención, del SAME, de emergencias y en especial a los bomberos y a la Policía Federal, que muchas veces no están en las mejores hojas del recuerdo. Hoy si no tenemos más víctimas es porque los bomberos hicieron lo imposible, se metieron en lugares imposibles. Un bombero, un chico muy joven, que además lo conocemos porque trabaja en este edificio, sacó del piso del tren a un chico con vida de 3 años. Sin ellos la desgracia hubiera sido peor y no queríamos dejarlo pasar. El conductor está en este momento de vuelta en terapia intensiva, es un chico muy joven de 28 años que tiene todos los antecedentes de su foja de servicio buenísima, hace muy poco que está en el ferrocarril, pero ha trabajado de manera muy buena, muy sobresaliente. Es un chico joven y que estaba descansado en el momento que ocurre este episodio. Porque había subido en Castelar, o sea, había hecho las paradas en cada una de estas estaciones. Después de un accidente que aquí mismo lo sustanciamos, que fue el accidente de San Miguel, nosotros pusimos GPS en todos los servicios de tren del área metropolitana, algunos ya lo tenían, en este caso no lo tenían y tienen ahora un servicio de GPS, que cada 10 segundos nos dice cuál es la velocidad del tren. El tren a mil metros de la estación, a mil metros donde fue el accidente, en una lectura de 200 metros, se lee de punta a punta, a la altura de la cabina B, que es una cabina muy famosa de control que hay en el Sarmiento, pasó de 47 kilómetros por hora a 39 kilómetros por hora, con lo cual venía frenando. A 300 metros de los paragolpes ya estaba a 27 kilómetros por hora, y entra a la punta del andén a 26 kilómetros por hora. A 40 metros de los paragolpes lo tenemos registrado a 20 kilómetros por hora. Eran velocidades habituales en las cuales entraban los trenes, ahí está la parte del accidente, la incógnita o la responsabilidad, que nosotros no sabemos qué ocurrió en estos últimos 40 metros. Qué fue lo que pasó, porque el conductor estaba en su lugar de trabajo y el tren no paró. La primera cosa que quería marcar era el esquema de la velocidad que tenía. La segunda es, nosotros tenemos registro, digamos, sobre la cabina, hay un registro de voces en la cabina que ya está puesto a disposición de la justicia, pero donde el conductor se va hablando con la persona, con el encargado de ese caso de la línea, si hay algún problema, alguna vicisitud. Es el segundo elemento que vamos a tener para poder chequear esto. El tercer elemento es el de la cámara que está fija en el tren, que todavía está en el tren, la formación, que tiene una película, que ustedes han visto muchas cuando hay un accidente de arrollamiento, que se ve esa película. La cuarta la hemos visto por algún canal de televisión, la pasó, que son cámaras que están en la estación ferroviaria. Quiere decir que material de investigación hay mucho, es más, están todos los registros de chequeo y de análisis sobre las formaciones ferroviarias, de lo que pudo haber ocurrido con esta formación ferroviaria. Nosotros obviamente hemos puesto todo a disposición de la justicia y la CNRT va a funcionar como siempre lo ha hecho, como auxiliar de la justicia en este caso.